Mi nombre es Miriam Munera, estoy muy agradecida, hoy termino mi programa de resocialización y apoyada por la Alcaldía de Medellín, quiero dar la gratitud de que sí se puede, se pueden muchos proyectos, se pueden muchas cosas, tenemos equipo psicosocial, tenemos eventos de pintura, canto, de portóloga, tenemos una cantidad de cosas que nos llevan a enriquecer nuestro conocimiento y nos llevan a mirar de que la vida se puede mirar desde otro punto de vista. Muchas gracias a toda esta gente, un Dios los bendiga, sí se puede.